Para arrancar antes de entrar en lo local y en lo propio, tu mirada de lo ocurrido ayer en Lanús con la pérdida de la vida de esta chiquita de tan solo 11 años. La verdad que ayer quedamos todos muy impactados. Es un tema que impactó a todo el país. A todos, porque es una inocente, no se puede transitar en Argentina, no hay políticas de seguridad serias, entonces le tocó a Morena como han tocado otros casos. Vos fíjate que acá todo el país va a tener que activar mecanismos de gestión en defensa, en seguridad. Fíjate, en Ciudad de Buenos Aires, Horacio instaló este anillo digital de prevención del delito que está funcionando súper bien, que previno incluso los secuestros extorsivos. Entonces hoy Morena, creo que Morena, la vida es Morena. nos abrió los ojos a todos y nos hace replantearnos como funcionarios cuántas cosas más hay que cambiar. Y a mí lo que me sorprende, acaba de hablar Aníbal Fernández, Ministro de Seguridad Nacional, dice, no tengo jurisdicción, no tengo por qué meterme. Es como si fueran... ¿Cuánto pilato? Es increíble este tipo. Hay que cambiar el sistema... Ministro de Seguridad de la Nación, dice, no, no tengo por qué meterme. Hay que cambiar la edad de imputabilidad, hay que cambiar el sistema garantista de nuestro país, no puede ser que nosotros siempre le demos derecho a los delincuentes y siempre se revictimize a las víctimas. Nosotros tenemos que tener un sistema claro de persecución del delito, que no es claro, no es claro. Entran por una puerta y salen por la otra. En el momento cuando vemos los antecedentes, los tipos que están detenidos, 20 y pico de entrada, lo estaban buscando todo, estaba detenido y a su vez tenía en otra jurisdicción, tenía pedido de captura, una cosa muy loca. Yo estuve en el Gran Buenos Aires, hará un mes y medio o dos que me invitaron a una cena y fue muy dramático ir porque las personas que nos llevaban el vehículo iban con mucho miedo y cuando llegamos a la casa le tenían que avisar que abran la puerta para bajarnos y entrar rápido. Es una locura vivir así. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad moral, ética y sobre todo política de empezar a ver el país que hay que modificar y que hay que encauzar. En pandemia, Fernández, ¿cuántos presos liberaron? Creo que eran algo así, como más de 2.000 y pico. Sí, casi 3.000. ¿Entendés? Entonces está mal el país porque no hay... Liberaban detenidos y nos encerraban a todos. Porque esos presos son los militantes de ellos. Entonces realmente tenemos un país donde la delincuencia viene en gran parte de la mano del kirchnerismo, con las barras bravas, de la mano de la droga, de los narcos, que también son amparados por parte del kirchnerismo. Entonces acá hay una batalla que hay que dar y tiene que ser seria. Bueno, y ahí es clave las leyes. Y vos querés ser diputada nacional. Sí. ¿Sí? Si bien sos hoy legisladora de la provincia, la idea tuya y tu aspiración es llegar al Congreso de la Nación. Desde ahí plantear estas cosas que vos estás escuchando. Plantear estas cosas para el país y sobre todo plantear y ser la voz en el Congreso de la defensa de lo que necesita también Formosa en particular. Nosotros necesitamos leyes que miren a Formosa, que la integren a Formosa al país. Porque si bien teóricamente estamos dentro del mapa y somos argentinos, en la práctica pareciera que no. Porque pareciera que la Constitución Nacional no rige para nosotros. Por ejemplo, ¿en qué aspecto? En todo. Por ejemplo, en la falta de la Corte en fallar la cuestión Formosa con el tema de las reelecciones indefinidas. ¿Por qué San Juan sí y Formosa no? Porque pareciera que nosotros no importamos, somos el 1% del padrón electoral y ahí no hay que garantizar los derechos constitucionales. Y esa Constitución Nacional es la misma para nosotros los formoseños, que aunque tengamos una Constitución distinta, tenemos la obligación de estar alineados con la Carta Magna Nacional. Y hay un aspecto que me parece clave, es las aduanas internas que se han armado, lo de mansilla, de rentas, de cobrar esos impuestos anticipados. Es una estafa. Y esta cuestión de que la policía te pide los datos para salir o entrar a la provincia. No solo que te piden los datos. Vos sabés que entran, te lo mandan por WhatsApp. Nosotros en Colorado vimos y yo les dije, vos no podés mandar mis datos por WhatsApp, no sé a quién. Porque ellos tienen un registro, no solo de cuando entras a la provincia, de cómo te moves con tu patente, sacan foto a la patente, te toman en muchos casos los DNI y van haciendo un seguimiento paralelo para no sé cuál es el objetivo. Para mí es un objetivo claramente de persecución política. Pero aparte vos me decías del Congreso, ¿qué más? Y por ejemplo, ¿por qué? Porque yo me pregunto siempre, hace dos años se sancionó la tarifa diferenciada para el gas donde todos los diputados, incluso los nuestros oficialistas de la oposición, aprobaron para el sur por una cuestión climática, ¿por qué ahí a viva voz en el Congreso no se plantaron y dijeron, miren, nosotros no podemos, vamos a acompañar eso, pero acompañen la tarifa diferenciada para nuestra gente? De la luz. De la luz. Por una cuestión climática, porque para nosotros... Somos electrodependientes sin necesidad de tener un pulmotor al lado, pero el aire acondicionado en el verano es nuestro pulmotor. Sentimos que es fruto de la falta de alternancia, de que después de tanto tiempo uno como que va perdiendo las ganas de luchar por su gente, por eso nosotros creemos que la renovación, tanto en la banca del Congreso como en la del Senado, le va a hacer bien a los formoseños. Recién estuvo ahí sentado Luis Nayaroff y habló de que la reta es más propicio a entablar acuerdos con lo que llamó las corporaciones políticas. No sé si lo escuchaste. Escuché una parte. La verdad que corporación política es ir el 8 de marzo del 2021 después de que reprimieron al pueblo a juntarse con Infran. Corporación política es en la gestión de Macri poner funcionarios, amigos y parientes en los organismos públicos nacionales para que no le lleguen los beneficios a la gente. La verdad que nosotros valoramos mucho lo que importa, lo que implica Patricia Bullrich. Y que bien lo decía Luis Nayaroff, esto de que a Patricia la siguen las masas, la sigue la gente por su perfil, por su valentía, me pasa a mí acá, me pasa a mí, fuera de una estructura tengo gente... Vos percibiste ese acompañamiento. Ese acompañamiento. Ese acompañamiento. Ahora, no se puede solo. No se puede solo porque me pasó a mí hace dos años en la PASO. Uno necesita tener una construcción política, que es lo que hace perfectamente Horacio, de tener un armado pluralista. Vos fíjate, es realmente esperanzador que en la mesa Horacio Estésper, esté el presidente de la Unión Cívica Radical, esté Cintia Jóton por los evangélicos, esté Lirita Carrillo. Digo, un armado que es lo que se necesita. Porque después... La mayoría de los gobernadores, a excepción de Valdés, además los gobernadores de la oposición están ahí, ¿cierto? Sí, y creo que Valdés ha hecho un fuerte... Está ahí entre los dos, pero... Juega dos aguas. Juega, sí. Pero aparte, Luis Nadenón lo sabe perfectamente, al momento de sancionar las leyes, el presidente necesita un armado pluralista, porque si se va a quedar solo con el armado de sus partidos, y no va a tener los votos que necesita para el proyecto de país que estamos planteando. Y la RETA está planteando un país pluralista, un país federal, un país donde, por ejemplo, en Formosa nos prometen que hayan parques industriales para la quita impositiva, para incentivar a industrias a que vengan a erradicarse acá y dar puestos de trabajo, porque lo que más te piden cuando vos recorres la calle es trabajo. Tenemos previsto la zona franca o el libre comercio, pero para eso no lo podés sacar inmediatamente, porque tenemos una gran masa de gente que vive del contrabando. Nosotros tenemos que legislar para todos, para tratar de incorporarlos al sistema y que puedan tener un trabajo legítimo. Entonces, vos tenés los parques industriales, tenés las fábricas, esa misma masa le podés dar un trabajo. Entonces, tenemos una construcción, un gobierno que incluso que viene de la mano de Gerardo Morales, que es el presidente de la Unión Cívica Radical, que ha sacado a Jujuy de la pobreza que tenía casi igual que la nuestra, de Formosa, con los mismos índices, y la ha convertido en una provincia de vanguardia, con las energías renovables, con el litio, con la importación del cannabis medicinal, con el turismo. O sea, nosotros tenemos un armado muy importante que es lo que ha hecho que nosotros acompañemos y creemos que la gente quiere eso. La gente no quiere un todo o nada. La gente quiere fortalezas. Pero fíjate vos, Horacio, Horacio se sentó con Aníbal Fernández cuando arrancó la pandemia, cuando todos teníamos miedo, cuando en ese mismo contexto yo me puse a disposición también del Ministro González, diciéndole desde mi banca de concejal en lo que yo pueda ser útil en este proceso, porque todos teníamos miedo en marzo del 2020, pero al mes nos dimos cuenta que esto era la peor de los avasallamientos a los derechos y yo ahí empecé la lucha. Ahora, ¿dónde estuvo Nadine Noz y Bulliagle cuando a nosotros nos reprimían o nos encerraban? O cuando Waldo Wall quería venir a Formosa con Mónica Fradi y ellos le decían que no, que no se podía entrar, que era inseguro. La gente necesita también políticos comprometidos, que no vengan cada 6 años a caminar el interior solo por una banca. Tenemos la responsabilidad que tenemos. Los políticos es trabajar 24 horas los 7 días de la semana, porque para eso nos pagan el sueldo. ¿Y cómo estás viendo el desarrollo ya terminando y cómo ves que es lo que puede ocurrir en función del resultado? Obviamente no vas a decir que va a ganar las retas por tu mirada. Estoy segura, no es que lo voy a decir. ¿Van a ser como hace la red Taibur y Somos Aires un solo búnker para esperar el resultado acá? ¿Es posible algo así? No lo hablamos todavía. ¿Por qué no? Podría ser posible. ¿Por qué no? Digo porque se han planteado diferencias. Sí, sí, se puede hablar, se puede hablar, lo podemos compartir. No se habló, ha sido muy agresiva la campaña, sobre todo del otro sector hacia acá, muy agresiva. Ha habido violencia física, ha habido violencia, por ejemplo, en el comité radical por parte de Carletti al referente. O sea que está como un poco, el ambiente está como difícil, está hostil, pero yo creo que tenemos la responsabilidad de sentarnos a hablar. Yo como siempre digo... Porque el lunes, independientemente de quién gane, me imagino que no va a hacer una decisión de junto por el cambio e irse por otro lado, sino van a tratar de estar todos juntos. Hay que estar juntos porque acá lo que nos tiene que... A ver, para que la gente no vea esta disputa interna como algo que enoja, porque yo sé que enoja, porque la gente tiene otras prioridades. Claro, totalmente. Lo que tenemos que ver es que esta interna realmente viene a fortalecer la democracia, ¿no? Porque nosotros teníamos candidatos de hace 18 años que siempre se postulaban y que nadie decía no, nosotros queremos otra cosa y vamos a ir a una interna para ver quién acompaña qué cosa. Eso me acuerdo, la de Martín Hernández con Burjail y otras. Sí, sí, pero entre ellos. Siempre era Burjail ahí el sector, nadie no es Burjail, nunca hubo otros emergentes. A eso voy, Diego. Es la primera vez que los dos representantes tienen como otra oferta. Esto fortalece la democracia y nos permite debatir cuál es el rumbo que tiene que tomar la oposición. Entonces nos va a permitir fortalecernos, gane quien gane, para la construcción de acá cuatro años, porque creo que ese tiene que ser nuestro desafío. Personalmente siempre lo dije, si ellos ganan voy a acompañar y si ganamos nosotros lo primero que voy a hacer es llamarlos, decirles, muchachos, vengan, vamos a trabajar juntos. Pero vamos a trabajar, no puede ser que siempre dejen solo a los candidatos cuando no son ellos. Pasó con Fernando, pasó con Adrián Bogado, pasó con el padre Nazar. Digo, acá este tiene que ser el punto de influencia para todos. Hay que trabajar para que Formosa pueda salir del modelo de pobreza, de persecución, de abandono y de realmente que nuestros jóvenes tengan que emigrar para buscar un futuro. Entonces ahí tenemos que estar todos, trabajando, es la única palabra, no hablando solo bonita. Vos venís del oeste en estas horas, ¿cierto? ¿Qué viste? Vos estuviste en la zona del petróleo, en Palmar Largo, toda esa zona. ¿Qué viste y qué te traes de allá, aparte de tierra? Traes mucha impotencia, mucha preocupación. Digo, porque uno ve, por ahí el que nunca fue al oeste y puntualmente en ese lugar, ve las imágenes de Canal 11, pareciera como si fuera Arabia Saudita, y te das vuelta del pozo petróleo que saca riqueza del subsuelo y hay una pobreza increíble. Yo recuerdo haber ido una vez y ver un pequeño oleoducto que sacaba el petróleo de un pozo hasta un depósito y arriba de ese oleoducto un rancho de una familia aborigen. Al costado, pegado. O sea, ¿y les pasa la riqueza al lado? A ver, primero me partió la pobreza, el hambre, me partió. Nosotros hicimos, el lugar más crítico para mí es María Cristina, hicimos una reunión y se cocinaron dos ollas. En el momento de la comida fue algo que nos miramos todo y se te caían las lágrimas porque era así como vos ves imágenes de África, tal cual. Descalzos, sin dientes, con la ropa toda rota y desesperados por un plato de comida. Y eso te da la pauta del abandono en el que están. Pero eso que decís vos, ¿no? La contracara. Y nosotros hicimos un video para mostrar, porque yo también me pregunto, Diego, ¿dónde están nuestros representantes nacionales que no estaban exigiendo hace tanto dónde están nuestras regalías? ¿Por qué, por ejemplo, y lo hablé con alguien de gendarmería, que no puedo dar nombre, ¿por qué nosotros nos quedamos ahí y salimos a las 12 de la noche, de entre las 11 y las 24 pasaban los camiones? Salen de noche los camiones. Salen de noche los camiones. Y me dijo el gendarme, es venta negro. Nadie hace nada. Porque esa venta negro es la consecuencia de la pobreza de la zona. Por eso no hay asfalto. Por eso cuando llueve no podés entrar. Porque no quieren que uno tenga la facilidad de entrar. Acceso y conocer el lugar. Rompe todos los vehículos cuando entras. Porque hay una de las rutas que tienen las piedras grandes, esas que te parten. De la época que tiró YPF. Pero ahora hay otro acceso que le han hecho tierra ripio. Y de hecho el petróleo sale, hace un pequeño tramo y después se van por la provincia de Salta. Por los blancos. Por los blancos. Por los blancos. Y entran por una callecita los camiones que vos no podés creer que entren los camiones por ahí. Totalmente clandestino. Sí, sí. Es muy clandestino. Pero vos, nosotros hicimos el video mostrando la zona que rodea el Palmar Largo. Donde están los tanques de almacenamiento. Donde están las jirafas esas que extraen el petróleo. Entonces vos decís, va a pasar lo mismo con el litio. Por eso nosotros no tenemos más tiempo que esperar. Por eso cuando a mí los formoseños me dicen, muchos dicen, estamos enojados porque la política no resolvió nada. Le decimos que la única forma de manejar el enojo lo tenemos que transformar en esperanza. Y la única esperanza que tenemos es que todos nos pongamos a hacer algo. Pero convengamos algo, Gaby. Estamos charlando con Gabriela Neme. Convengamos algo. Es que es frustración tras frustración de la gente. Y llega un momento que la gente llega a un nivel de cansancio, de agotamiento, de poner las fichas en alguien y no tener el resultado esperado. Te entiendo. Mirá, hoy me mandó Ramón Cubillas un documento de la Iglesia, de la Pastoral, haciendo una reflexión por qué la gente no va a votar o no quiere votar o quiere votar. Te lo voy a pasar porque me parece que es muy importante sentar a hacer esto. Es cierto. Es cierto que les ha mentido. Es cierto que vemos políticos ricos cada vez más ricos y el pueblo cada vez más pobre. Ahora, yo hace 5 años cuando me metí en la política, me metí cuando hice una autocrítica de qué hice yo toda mi vida para que mi hijo Matías me diga, mamá, yo no vuelva a Formosa. Entonces, esa autocrítica, yo invito a que nos hagamos todos. ¿Qué hicimos cada uno para que no nos sigan mintiendo? Para que no nos sigan robando. Ahora, si seguimos votando lo mismo, si seguimos votando a las mismas personas, no esperemos, porque tienen experiencia, porque saben lo que hacen, no esperemos que el resultado sea diferente. Nosotros tenemos que buscar gente con valores, tenemos que buscar gente que se involucra, que se comprometa. ¿Cuál es la crisis en la Argentina para mí? Es una visión muy particular. Es la falta de valores. Es que yo a veces lo digo en las reuniones, levante la mano quien de acá no trató de ir al banco y no hacer la cola. Levante la mano quien de acá no trató no pagar una multa de estacionamiento. Y somos más los que siempre se trata de buscar el camino corto. Entonces, es un problema social. Los políticos surgen de esa sociedad. Bueno, tenemos que plantearnos... Sí, sí, los políticos no son extraterrestres, son emergentes de una sociedad que tiene esos... Trastocados esos valores. Sí, el vecino. ¿Qué les pido yo cuando voy? ¿A qué dije en María Cristina? ¿Qué dije en el chorro? ¿Qué dije en el potrillo? Miren, vamos a hacer una cosa. Yo me comprometo a hacer asambleas, por lo menos una vez al año, en distintos sectores, para escucharnos. Voy a volver y vamos a hacer. Porque, ¿qué reclaman? Que aparecen cada vez que hay elecciones. Y es cierto. Yo, como les dije, nunca había entrado a Ramón Lista. Por ejemplo, solo fui al potrillo cuando fue el fallecimiento del padre Nazar y que fuimos a potrillo viejo. Y yo les dije, yo nunca entré porque yo no tenía nada para ofrecer. Y uno tiene que ver cómo le va a solucionar el problema a esa gente. Y la única salida ante un abandono de un gobierno de infrán que los tiene, los usa y los descarta, es con los programas nacionales. Es a través del ANSES, es a través de Desarrollo Social, es a través del INTA, es a través del SENASA. Hay un montón de posibilidades que tenemos que hacer. Incluso nos debemos, yo lo hablaba, hay mucha gente en el oeste que no tiene celular. Entonces, sacan, hacen el trámite. Alguien, algún gestor, le hace un trámite en el ANSES y después nunca se notifican. Entonces, hay beneficios que nunca lo pudieron percibir o que no lo pueden percibir. Entonces, tenemos que legislar para que no haya gente fuera del sistema. Porque en Argentina... Sí, sobre todo porque, a ver, muchas veces estas acciones se diseñan en Buenos Aires pensando que en todos lados hay señal, que toda la gente tiene celular y se olvidan de estos grandes grupos humanos que están fuera del sistema informático. Son muchísimos. Mucho más de lo que creen. Entonces, ¿qué le vamos a hablar? De inteligencia artificial, por ejemplo, si no pueden tener acceso a la digital. Entonces, tenemos que tener un país federal. Como yo dije en el oeste, me voy a comprometer a que Horacio Larreta venga a Juárez y recorra la zona. Porque lo tiene que hacer. Porque es una zona que puede ser rica, que puede tener progreso, que necesitamos instalar fábricas, industrias en esa zona para que esa gente... Imagínate vos, vienen camiones a levantarlos como si fueran ganados y los llevan a Jujuy o a Salta a cosechar limones. Entonces, nosotros podemos hacer lo mismo. Bueno. A ver, acá me dice... Ah, no, me manda un mensaje. Dice, ¿dónde pueden buscar tus boletas y demás? Sarmiento a 747 frente a la plaza a Punto Naranja se llama. Y si no, nos escriben en las redes y les mandamos. De ahí... Sí, sí, sí. Delibre de boleta. Tenemos delibre. No me acuerdo el número ahora, pero sí. Por Instagram, mensaje privado y se los mandamos. Bien. Hay muchos, como decías recién, muchos chicos, sobre todo jóvenes, y no tan jóvenes, que dicen, ¿para qué ir a votar? Sí, dicen, no, ya lo probé, ya los voté, me quedo en mi casa, me quedo, no sé, haciendo otra cosa. Pero no solamente es una obligación ir a votar, pero también es una responsabilidad ir a votar. Y hay que expresar lo que pensás en el voto. ¿Es así? Es una responsabilidad, pero también es un derecho. Y nos tenemos que acostumbrar a ejercer nuestros derechos. Porque después también, si no ejerces tu derecho, te limita tu derecho a reclamarlo. Claro, después se reclama igual, ejerza o no. Pero tenemos que acostumbrarnos, que no va a cambiar nada si nosotros no ejercemos nuestro derecho. Por ejemplo, una vecina la otra vez me contó que es una en un millón, que no estaba mi boleta en el cuarto oscuro. Entonces salió, pidió, le dijeron, no, son las cuatro de la tarde, no se puede poner más boleta. No, yo no voy a votar si no está la boleta que yo quiero votar. Se tuvo que ir a su casa a buscar la boleta y volvió. Bueno, es una en un millón. Entonces, ¿qué pasa con los formoseños? Sobre todo, creo que en nuestro pueblo les cuesta ejercer su derecho. Primero, les han remarcado y remachado el hecho de que no tenés derecho. Exactamente. Ahora, ¿qué les digo a esos jóvenes? Acá no se trata ni de mí, ni de la candidatura de Fernando, ni de otros dirigentes. Acá se trata de ese joven. De ese joven que tiene una oportunidad de elegir qué presidente quiere y qué modelo quiere. ¿Qué modelo quiere? Si quiere un modelo como el de Horacio, como el de Gerardo, de gestión, donde se apunta a la educación, donde los formoseños, si nos enfermamos, lo primero que hacemos, queremos ir a Ciudad de Buenos Aires. Yo lo tengo, lo estoy viendo a mi hijo, que está pasando un tema de salud, y tenemos que salir corriendo el lunes para Buenos Aires. Entonces, si queremos un presidente que haga federal la educación como lo hizo, el trabajo, la posibilidad de incentivar al campo en producción, en industria, o si queremos más de lo mismo. Y también pedirle a ese joven que piense qué representantes quiere en el Congreso. Si quiere personas que realmente con decisión, con preparación, con compromiso, como lo he hecho acá en la Cámara, todos decían, ¿para qué va a ser más de lo mismo? Y mostré que se puede ser diferente, que a veces con un celular o con un cartel, por lo menos hacer visible, Diego, porque cuando uno es minoría, cuesta mucho. Pero ahora vamos a tener un Congreso en mayoría. Ahora vamos a poder sacar las leyes que nosotros nos estamos comprometiendo. Tenemos con un presidente que ha dicho que para él Formosa es simbólico, y que ha venido en 10 días dos veces, y que el vicepresidente vino también en 10 días dos veces. Entonces tenemos, y sobre todo Morales, que es parte del Norte Grande, la oportunidad única que ese joven piense y se haga cargo, no sólo de cómo va a ser su futuro y los próximos cuatro años, que se haga cargo de su presente, que se comprometa. Nosotros nuestra mayor fortaleza en el espacio que estamos con Adrián es la cantidad de jóvenes que nos acompañan. Y eso oxigena, no hay que tenerle miedo a lo nuevo. Es mentira, es mentira que acá la gente no se quiera involucrar en política y por eso tienen que estar siempre los mismos. Fíjate en nuestro espacio, está Mara Marilla, está Patricio Eban, gente nueva, hay mucha gente nueva que sólo hay que tener la capacidad política de correrse para generar el espacio. Sólo así se va a transformar y se va a cambiar. Bueno, y vos tuviste tu protagonismo central en la cuestión de la pandemia y alguien que también fue central en la cuestión de la pandemia fue el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Ramán Quirós, que hoy justamente va a estar en Formosa esta tarde. Hoy viene, Fernán, vamos a tener una conferencia de prensa a las 15 horas en el Hotel Asterión y después acá en el Salón del Comercial para todos los que quieran venir, agentes de salud, vecinos, los que padecieron los tratos humillantes de pandemia, los invitamos a que vengan porque Fernán es un tipo muy humano y sobre todo es una eminencia en salud. Es el mejor Ministro de Salud que tiene en las provincias y ojalá podamos tenerlo algún día como Ministro de Salud de la Nación porque yo sé, mirá, en 10 minutos, yo me junté con Fernán hace unos meses, en 10 minutos me resolvió la salud de Formosa. ¿Sabés qué me dijo? Yo estuve asesorando en la instalación del Hospital de Alta Complejidad. ¿Sabés cuál es el problema de Formosa? Que no tienen atención primaria. Las salas están vacías. Entonces lo que tienen que hacer es una gestión donde en la sala haya enfermeros, médicos, pediatras, obstetras, psicólogos. Una primera línea de atención. Entonces el hospital solo va lo más grave. Acá no, acá todo se une en budo que es el hospital acá en el interior. Entonces me parece que es un tipo muy interesante, una persona muy accesible para venir a escuchar. A las 4 de la tarde, aquí en Irigoyen 58, en el primer piso del salón del diario El Comercial, donde va a estar Fernán Quirós para charlar con la gente. Libre. La idea es esa, conversar con la gente. Conversar. Así que si usted por ahí lo vio siempre en televisión, hoy lo va a tener aquí en Formosa, a las 4 de la tarde, en Irigoyen 58, Fernán Quirós hablando de estos temas y otros seguramente que van a surgir. Lo que la gente le plantea, viene con temario abierto. Lo último. ¿Qué le decís a la gente para este domingo? A la gente le pido que vaya a votar. Que es importante. Yo sé que muchos no saben, nos dicen qué es lo que se vota. Y muchos están decepcionados, desesperanzados. Sobre todo muchos nos plantean que el resultado del 25 de junio le generó mucho enojo porque tenían otras expectativas. A esas personas les digo que Infran, acá el peronismo, el kirchnerismo local, que fíjense que Infran no tiene ninguna foto con masa, es todo muy raro ese peronismo que encabeza Infran, solo sacó el 48%. ¿Por qué digo esto? Porque del padrón electoral solo sacó el 48%. Entonces hay un 52% que está en contra de este modelo kirchnerista, que son los que votamos en contra, los que votaron en blanco y los que no fueron a votar. Entonces ahora es importante, si queremos que el país cambie de rumbo, que se vaya a votar, que no se vote en blanco y que tengan la conciencia, que hagan un análisis de las propuestas de los espacios, que vean la capacidad de gestión de los espacios para pensar la Argentina que se viene, que va a ser una Argentina difícil y que necesitamos equipos de gestión que sepan lo que hacen y que sepan lo que tienen que hacer para sacar a la Argentina de la inflación, de la pobreza y realmente del caos mismo. Gracias por venirte hasta los estudios de Radio 1. Gracias, Diego. Hacemos una pausa, ya viene Luisito XXI y nos queda todavía un buen tramo juntos. No se vaya.